En Chedita Copalchines, hermanitas hermanitas más chiquitos, dejaron a su mamá, a ver cómo se llama, y va a hacer su poquitita comunión. Y entonces, como la comunión, el día de mañanita, el día después de ayer, la mandaron de confesarse con un culo en un cajón, y así en las paredes. Y allí era el miedo pelón de los pecados, que a saber cómo se decían, y a saber si eran o no eran, pero por si acaso la menchedita llevaba apuntada en un papel. Y cuando el padre hizo así la mano, como para que siguiera el tren, acercandito Chigistripistruenis dedis al conjecionaire. Buenas tardes, padre. ¿Qué por aquí se echan los pecados? Sí, mi hijita. Me acuso, padre, de tal y tal cosa y de tal y tal otra. Me acuso, padre, de tal y tal cosa y de tal y tal otra. No, mi hijita. Y sus pecados. Ah, pues perdone. Me acuso, señor, de que siempre ando las orejas llenas de un cuento amarillo. Eso sí, eso sí está muy malo, porque deben lavarse muy bien todos los días con agua y jabón. Pues si es que son tololos de jabón los que me saco, causa que me unto mucho, como mi mamá dice que me unte bastante. Caramba, caramba, pues no es pecado tampoco. Ay, Dios mío, y no voy a poder hacer mi primeritita comunión mañana, causa que no tengo pecados. ¿Cómo es eso? Pues si es que ustedes tienen la culpa, porque no le enseñan a uno a hacer pecados. Ay, Virgen Santa, y tan chulo mi vestidito. Ya ves, hijita, eso sí, eso sí que es un pecado, estar acusando así a los mayores y estar dando la importancia a un vestido. Eso sí que está muy malo. Gracias a Dios, que al fin tuve uno para poder comulgar. Y le prometo, padre, que mañana voy a venir sin vestido y que mejor me quede para ir al cine. Y el padre ya no aguantó la risa. Ay, 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 el padre se loqueó, causa que le dije un pecado. Vayan a sacarlo y lo soban. Y se acabuche.